... Las 11 y 12 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los que se acaben de incorporar, pero ya llegan un poquito tarde a nuestro programa. Estamos en directo, pero no se preocupen porque estos programas que comenzamos todos los días a partir de las 9 de la noche y hasta esta hora más o menos... ...luego procedemos a su redifusión para que en cualquier momento del día lo puedan ver mucho más descansados. Sobre todo porque hay que entender que la gente va y viene de la feria o tiene sus trabajos o descansa, se levanta... ...pero pues las 24 horas del día de la programación de 8 Chiclana la estamos dedicando precisamente a la Feria de San Antonio. Pero ahora estamos en directo y ahora es el mejor momento, ¿qué digo el mejor momento? El momento ideal para hacerle un rincón a la belleza, a la delicadeza y al buen gusto. Con un establecimiento como es la Orquídea Azul que está en la carretera Fuente Amarga en el número 5. Y quiero que vean esta magnífica Orquídea Azul para que realmente sepan de lo que estamos hablando. Junto con ese ramo que son, bueno pues sin duda alguna, una manera excepcional a la hora de poder realizar cualquier tema... ...con cualquier detalle con cualquier persona. Está especializada la Orquídea Azul en ramos para regalo, infinidad de plantas y flores artificiales... ...cajas decorativas o el preservado o eterno para que la flor aguante durante años. Hemos traído este ramo de novia de estilo silvestre, donde se puede apreciar lo natural que es y a la misma vez el tiempo que puede durar. Es un nuevo método, como decimos, llamado preservado, donde tu ramo de novia podría permanecer intacto durante muchísimo tiempo. Y además es la insignia como es esta Orquídea Azul, Orquídea Azul muy significativa... ...para en determinados momentos tener un detalle de buen gusto. Y además todas aquellas personas que necesiten un consejo a la hora de tener cualquier ramo de novia... ...sobre todo este preservado que es un botón de muestra de lo que se puede llevar para casa... ...se lo pueden consultar en la Orquídea Azul, en carretera de Fuentamarga, en el número 5. Y sobre todo para aquellos que quieran quedar bien, con buen gusto, como manda la tradición y sobre todo como manda los cánones. Dicho esto, ¿qué les parece si ahora, porque nos había quedado pendiente una entrevista y un reportaje de nuestra compañera Pepita Calderón... ...que como saben nos está acompañando en la serie de programas durante todos estos días... ...y que ayer, bueno, pues con tantos protagonistas que desfilaron por nuestro programa... ...se nos agotó el tiempo y no tomimos hueco para ello. Así que vamos a recuperar precisamente un reportaje, una entrevista de nuestra compañera Pepita Calderón... ...difrutando de la Feria de Chiclana. Ahora estoy con otro grupo de señoras, que sobre todo, ¿son de Chiclana? Sí, hombre, ¿de dónde vamos a ser de Chiclana? Es que me encuentro muchas personas que vienen de Cádiz, de San Fernando... Estamos de Chiclana. Ah, me gusta mucho. ¿Venís todos los años a la Feria el Día de la Mujer o venís todos los días? Mis compañeras y vienen todos los años. Sí. Y todos los días. ¿Y todos los días? Todos los días. ¿Bailando? ¿Bailáis mucho? Sí. Todo lo que está en carta, un poquito. Sí. Digo. ¿Y la sevillana muy bien, muy bien, muy bien? Bueno, como salga. También, también, tampoco. Lo que nos están diciendo es que hay poco ambiente, es que hace fresquito. Hay muy poco ambiente. Y después, también es la crisis. Sí, claro. No, pero más que nada la crisis, que con las fiestas y todo eso, pero verás luego cómo... Está, muchas fiestas una de atrás de otra y esto no puede ser. Bueno, pero ahora las tortillitas de camarones que las regalan. A ver, a ver, a ver, a ver cómo está. Vale. Porque la bebida está fatal. Que lo paséis muy bien, bonita, que lo paséis muy bien. Ahora coge todas. No os importa que os coja la cámara a todas, para que os vean en la tele. Hola, preciosa. Hola, preciosa, guapa. Cógelas a todas, para que salgan todas. Para que salgan todas, todas. Uy, qué ramillete, qué ramillete de flamenca guapas. Es un ramillete de mujeres guapísimas. ¿Venís todos los años? Sí, todos los años. ¿Y nada más el Día de la Mujer o luego venís más días? Venimos más días, ya venimos también. Ah, muy bien. ¿Y con los maridos? Los maridos allí, mañana, pasado, todos los días para los maridos. Hoy es para nosotras. Hoy, qué bien. Con los maridos y viudas. Bueno, pero de todas formas, lo bonito y lo ideal es venir todos los días, porque la feria de Chiclana es para venir todos los días. Yo vengo todos los días. Vale. ¿Has cogido a todo el ramillete? ¿Todas? Que están todas guapísimas. A ver, esta señora tan guapa. Pues yo soy de Ferrol, ¿eh? Mira, qué bonito. Mira, esta señora es de Ferrol. Sí, de Galicia. De Galicia. ¿Y qué ha venido usted? ¿Por primera vez o más veces? No, es la primera vez que la veo. Ah. Venir, vengo más veces, que lleve ya 22 años aquí. Pero, ¿y a usted le gusta la feria de Chiclana, entonces? Mucho, mucho. Muy bonito. ¿Va a venir todos los días? Todos los días no, pero dos veces al año vengo. Pero estos días... Yo me refiero a la feria. A la feria, sí, que estoy viniendo todos los días. Yo me alegro muchísimo. Yo como conozco su tierra y es tan bonita, y voy muchas veces porque me gusta mucho. Es muy bonita. Vale. Eso que dicen que llueve siempre y no llueve. Yo siempre que voy tengo una suerte, no me ha llovido nunca. Sí, ¿no? Pues me alegro. Feliz estancia. Igual. Y muchísimas gracias por coger Chiclana para vivir y para disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pepita Calderón, en la feria de Chiclana este año acompañándonos y hablando con la gente y haciendo disfrutar también a otros muchos. Mañana también estará con nosotros en el Día de las Personas Mayores, dándonos a conocer de qué manera disfrutan, de qué manera tienen a bien acercarse hasta la feria de Chiclana. Últimos compases de nuestro programa. Antes vamos a hacerles un pequeño consejo. Les voy a dar un pequeño consejo. Se lo voy a regalar. No le va a costar absolutamente nada. Con arbitraje inmobiliario. ¿Saben lo complicado y difícil que a veces es gestionar la compra o la venta de una casa? Cumplir con todos esos procesos. Bueno, pues arbitraje inmobiliario lo hace de manera mucho más fácil. Y si quiere legalizar ese proceso para que usted pueda descansar tranquilo, tener perfectamente legalizado su mueble a la hora de realizar este tipo de transacciones, sepa que el arbitraje inmobiliario que está en la avenida de la Diputación le van a ofrecer los mejores consejos. Pero sobre todo llevarles, por decirlo así, de una manera muy gráfica para que ustedes me entiendan, de la mano. Porque uno se quita muchos dolores de cabeza, muchas preocupaciones y la tranquilidad en este sentido yo creo que no tiene precio. Arbitraje inmobiliario. Pero que pueden encontrarlo en finesturisticos.com. ¿Han tomado una nota? Se lo repito. www.finesturisticos.com. Ahí van a encontrar en esa página web todo el asesoramiento profesional y sobre todo en su oficina de la avenida de la Diputación. Pues con mucha más calma les podrán atender. Un saludo también para el equipo de Fines Turísticos. Y nosotros consumiendo los últimos compases de nuestro programa, tenemos que desplazarnos hasta una de las casetas que también hoy hemos visitado en un día en el que, como han visto anteriormente, ha tenido lugar la entrega de premios a las diferentes casetas que han sido galardonadas. Nuestro compañero José Manuel González estuvo, por ejemplo, en la caseta La Rocina. Vamos a verlo. Bueno, pues seguimos en las casetas, en esta parte fenomenal para disfrutar después de comer un ratito para una copita o para almorzar. Como siguen por aquí las personas acompañando a cada una de las casetas que han montado en este año en el Real. La Rocina, como cada año, vuelve a montar. Y cómo no, no podía faltar a esta cita con mi amigo Álvaro. Bueno, los conocemos prácticamente de toda la vida, desde que era muy pequeño, de toda la vida de Dios. Y yo me alegro que cada año se anime a seguir montando la caseta, que sé que es muy complicado, tiene un trabajo detrás increíble. Pero bueno, yo supongo que después también disfrutarás mucho. Tiene un trabajo de muchos meses atrás, de muchos papeles, de mucho dinero por medio. Pero bueno, ahora llega el momento de disfrutar de la feria, que también es merecido. También es importante. También es merecido. Una feria muy buena. El tiempo estupendo, ¿no? El Levante está respetando de momento. La gente parece que viene con otra alegría a la feria últimamente también. Los mediodías los estamos recuperando. Yo creo que en definitiva podemos decir que una feria sediantemente buena. El caseta que lleva varios años ganando premios importantes. Y que este año también se ha sumado a ese, ¿no? Podríamos decir ya que, bueno, eso es lo que me he enterado yo, que posiblemente tenga premios, ¿no? Que ya nos enteraremos más adelante. Especialmente nos han convocado para hoy a las seis y media de la tarde la delegación de fiesta porque hemos sido premiados. No sabemos con qué premios, pero sí que hemos sido premiados. Tienes mucha suerte, Álvaro. Esperemos que otro año más, ¿no? Suerte y aparte, hombre, también trabajo, ¿no? Mucho gusto, mucho gusto también, ¿verdad? Te dedicas al tema de la decoración y entiendes de qué va esto también. Y esto tiene muchísimo trabajo, muchas horas de trabajo. Y, bueno, yo creo que es muy bonita. Hay que aceptar en la feria también que está muy bonita, no te lo niego. Pero sí que es cierto que, bueno, que tiene muchas horas de trabajo, muchas puntas. Pero que, bueno, que merece la pena, ¿no? Merece la pena. Ya solo por la gente, el agrado de la gente. Este año hemos superado el número de socios. Nos pusimos una meta de 170 y hemos metido 220 socios. Entonces, bueno, yo creo que también mayor premio que ese, pues no hay otro. También es algo muy bueno, ya que también, como no, te mueves por el mundo cofrade, ¿no? Que esto también es un punto de encuentro para las hermandades, para las personas conocidas de nuestro entorno de siempre. Y la verdad es que se agradece el pasar, como también yo, que me siento cofrade, igual que tú, que pases por ese sitio, por tu caseta y se vea ambientada de la gente de nuestra localidad, de nuestras hermandades. Pues sí, es lo que pretendíamos, ¿no? Desde el principio, desde hace seis años que empezamos a montar, pretendíamos que fuese un punto de encuentro de gente conocida del mundo, como tú dices, del ámbito nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí puedes bajar tú solo a la feria, que sabes que vas a venir aquí y vas a encontrar a alguien donde engancharte, ¿no? Es la ventaja que tiene esta caseta, que es un punto de encuentro para todos nosotros. Sin más, gracias, Álvaro. A vosotros siempre, eso, ¿no? Que haya una suerte, que salga de nuevo con otro premio importante y que disfrutes hasta el último día de la feira, como sé que lo hace. Igualmente a todos. Gracias. Bueno, ahí tenemos las palabras de Álvaro, coordinador, director, jefe, podríamos decir, persona que ha montado esta caseta de la Rocina y que cada año la siga montando con ilusión y con muchísimas ganas para poder divertirse, para que la gente venga a buscarlo, vengan a disfrutar de este ambiente fenomenal que tenemos en esta caseta. No puedo pasar por alto porque, lo tengo que decir, tengo una prima excelente, una prima con una categoría increíble y estar en esta caseta disfrutando de lo suyo, disfrutando del ambiente y ella es una feriante, podríamos decir, que hasta que no se va el sol, no se va ella a su casa, igual que la hermana, que también le damos un saludo. Y bueno, ¿cómo estás, Cristina, pasando los días de feria? Cuéntame. Nada, disfrutando a tope, agradeciendo que hoy hace un poquito de más calor porque me he quitado el traje de flamenca sin sudar. Y nada, el primer tiempo, porque luego voy a mi casa, me ducho y vuelvo otra vez de modo noche. Y nada, hoy estamos con la comida de Ciudadanos, está Javier Cano, que es diputado nacional. Y nada, mañana me tomo con las hermandades, en fin. Un poco repartida. Un poco repartida. Sé que llegas viniendo desde el primero, desde que se inauguró la feria. Desde el día de la inauguración. Y que como has estado viendo estos días, el día más que se ha aumentado para el 10 ferias, bueno, un poquito... Sí que es verdad que el miércoles hubo poca gente al mediodía. Luego ya fue la gente animando, pero el miércoles sigue un poco más flojo. Bueno, yo por mí que pongas la semana completa de ferias como en Sevilla, que a mí no me importa, ni me molesta. No, no, no. Tú vives para la feria, podemos decir. Sí, la verdad es que sí. Hay que aprovechar. Tienes estilo hasta para vestir de gitana, hasta la vueltecita, prima, hija. Ahí, qué arte más grande. Qué arte, qué arte. No se puede negar que es prima, que es sangre, vamos. Es el tercero que saco ya, es el tercer modelito. El tercer modelito, ¿no? Sí, tercer modelito. Me queda mañana otro, pero con complementos distintos. Ya mañana repito. ¿Mañana repite entonces? Sí, sí. Pero nos vas a sorprender seguro. ¿Cómo? Que nos vas a sorprender seguro. Sí, sí, sí. Cristina, un mensajito a todas las personas que nos están viendo desde casa. Pues nada, que todo el mundo se acerque a disfrutar de la feria, que hay que engrandecer la fiesta, que está muy triste todo y hay que fomentar que la gente baje a la feria. Hay que hacer esta fiesta, una fiesta muy grande. Muy bien, muchas gracias. Venga. Gracias, me alegro de verte. Y cómo no, muy bien, muy bien. Tenemos al diputado nacional de Ciudadanos, Javier Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo tiempo. ¿Qué tal? He de reconocer, bueno, lo digo públicamente, que estuvo una etapa trabajando en San Fernando. Y me acuerdo porque prácticamente casi todos los días teníamos convocatoria con Ciudadanos, que le tiramos un cariño muy especial, tanto a mi compañera Anita, que hoy en día está trabajando con vosotros, y yo, y bueno, son muchos recuerdos los que vienen cuando os veo a ustedes, porque me ha alegrado muchísimo venir a esta caseta y encontrarme con vosotros aquí. Aquí nos han invitado los compañeros de Chiclana, y la verdad es que nos han invitado de toda la provincia, pero no hemos podido venir a ninguna feria, a esta sí, y por eso hemos aprovechado para venir, porque tenemos un huequito y estamos pasando los cantados aquí con la gente de Chiclana. Todo lo que es el partido, ¿no? Para disfrutar un poquito de la... Sí, la agrupación de aquí de Chiclana, es una agrupación importante. Estoy convencido de que las próximas elecciones locales van a entrar con fuerza en el Ayuntamiento, y porque son un grupo muy potente, tienen muy buenos profesionales, y aquí estamos acompañándolos a ellos y pasando un rato muy bueno. Superbendo. Feria de Chiclana, lógicamente también con Maite, como no. Maite que también es una... Me encanta verte, me encanta verte. Me encanta verte. Me voy a imaginar. Yo, bueno, soy feliz viéndote porque tú sabes que te queremos mucho en San Fernando, y te echamos mucho de menos. Te echamos mucho de menos. Tú eres nuestro cámara favorito. Javier, bueno, ¿cómo estás viendo la feria de Chiclana? ¿Qué valoración le das a las fiestas? Coméntame un poquito, ¿cómo lo...? Las ferias siempre son un punto de encuentro, de toda la población, pasa igual en San Fernando, y es un momento para distendir un poco la tensión diaria, es un momento para recuperar amistades, para pasar un rato entrañable, para que la gente de fuera venga aquí a verse, que no se ven a menudo. Entonces es un momento indispensable para cualquier población, una feria como es la de Chiclana, que está muy bien montada aquí. Los chicaneros para eso tienen una vocación especial y un don especial para eso. También dentro de muy poquito tenemos la feria de tu isla, de tu San Fernando, que tanto quieres. También estarás disfrutando y con muchísimas ganas de poder estar entre vosotros. Esto es la antesala de la feria de San Fernando, y prácticamente es la última del grupo de poblaciones cercanas. Ya es la antesala del verano, ya todo el mundo se ha disparado, pero con muchas ganas también de disfrutarla este año. Esperemos que el Levante nos respete, pero ya digo, muchas ganas de pasarlo bien y de echar un rato calable. Viene mucha gente de fuera también, o sea que con muchas ganas. ¿Cómo me va la vida de diputado, Javier? Porque sé que estás muy escogido en Madrid, en San Fernando, repartiéndote prácticamente por toda la provincia. La verdad es que esta legislatura es una de las más movidas. No te da tiempo a asimilar los conceptos. Nosotros terminamos de aprobar los presupuestos y pensábamos que íbamos a tener un mes de tranquilidad como a poco. Al día siguiente se presentó la moción de censura. Ha derivado un nuevo gobierno. Bueno, se ha vuelto todo al revés. Nosotros seguimos nuestra oposición, muy bien. Lo hemos hecho con el PP. Tenemos un acuerdo de investidura con ellos. Con el PSOE estamos completamente libres, con lo cual, si queremos nuestra táctica de lo mejor para España, lo que sea bueno para España, para el país, lo apoyemos y lo que no nos opondremos. Unas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Que disfrutéis igual vosotros. Venga, un abrazo. Recomiendo a todo el mundo que venga por aquí. Muchas gracias. Antes de lo que deseo. Recomendemos la palabra de Javier, diputado. Nosotros en esta caseta de la rocina nos vamos a quedar. Ahora terminan prácticamente de almorzar y toca el baile, la copita. Hoy la feria dedicada al vino de Chiclana. Y no podía faltar. No podía faltar el ambiente y la copita de vino en esta feria de San Antonio. Pues ahí está el magnífico ambiente que se respiraba en la caseta de la rocina, donde también, en este caso, este partido político, Ciudadanos, también tenía su comida de hermandad. Esto ocurría esta misma tarde. Ahí estuvo nuestro compañero José Manuel González. Simplemente antes de finalizar, mandarles un saludo a los buenos amigos de Friduría el Pollo, la mejor solución para no tener que cocinar en casa, por ejemplo, este fin de semana. Que no vamos a la feria, que no tenemos tiempo, que no nos apetece ni siquiera tocar la cocina. Pues Friduría el Pollo tiene una amplia variedad de productos y ahí podemos elegir entre lo que más nos guste. Y nos lo podemos llevar a casa, que además es mucho más cómodo. Friduría el Pollo. Un saludo para todos ellos que nos hacen la vida más fácil y mucho más relajada. Y nosotros vamos a finalizarnos sin antes de agradecer a Décore, este establecimiento que en Urbisur, bueno, pues nos ofrece magníficas posibilidades a la hora de decorar y que tiene muchísimos detalles que desde aquí le queremos agradecer a Juan y su equipo de gente. Décore, que tiene también todo un mundo a nuestro alcance a la hora, no solamente de decorar nuestro hogar, sino de hacer nuestro propio hogar con nuestro propio sello, con infinidad de posibilidades. Nosotros finalizamos de momento en esta jornada del viernes, consumiendo los últimos minutos. Pero ya saben que este sábado también volveremos a estar en directo a partir de las 9 de la noche. Es el día de las personas mayores. Estaremos con ellos compartiendo comida, momentos, baile y diversión. Que para eso es la Feria de Chiclana. Así que muchas gracias a los que nos siguen cada día, no solamente a través de la pequeña pantalla, sino en Facebook Live, en directo, en cualquier rincón de nuestra geografía nacional y también del resto del mundo. Un saludo para los que cada día están aquí haciéndonos también compañía como nosotros a ustedes. Lo dicho, muchas gracias y feliz feria. Para que esté siempre al día pondremos el corazón y así vivirán las fiestas en ocho televisión.